Para ti quiteña linda Quiteña linda de cabellos de miel Dulce sonrisa y perfume de flor Quiteña linda de cabellos de miel Dulce sonrisa y perfume de flor Quiero cantarte mi amorosa canción Que te he guardado en mi fiel corazón Quiero cantarte mi amorosa canción Que te he guardado en mi fiel corazón Quizá un día tú me amarás Y la alegría tú me darás Quizá un día tú me amarás Y la alegría tú me darás